Música 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 Y sigue esta mujer caminando, que se ve que no hay muchos movimientos Y sigue esta mujer caminando, que se ve que no hay muchos movimientos Cuando yo miro que ella mueve las caderas, mi corazón no se cojo ni con cintos Cuando yo miro que ella mueve las caderas, mi corazón no se cojo ni con cintos Música Esa mujer es cumbiambera Cuando yo miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Cuando yo miro que ella mueve la cadera Mi corazón se pone contento Cumbiambera Cumbiambera Esa mujer es cumbiambera Cumbiambera Esa mujer es cumbiambera 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 Esa mujer es cumbiambera Que sabor Cumbiambera